¿Cuál es la red gasificadora? Trabajo a fondo en el ferrocarril con algunos tramos reconstruidos y ferrocarril nuevo y los trabajos iniciados en el puerto de agua profunda. Y bueno, espero que se sigan. Consultado acerca de si con esos proyectos también se deja mayor déficit fiscal para el próximo gobierno, Mujica dijo que no porque la red gasificadora se hace con capital privado que va a cobrar su renta. Respecto a la rendición de cuentas, que será la última de la administración, aseguró que deberá ser cautelosa a pesar de que todos peleen por recursos. Es natural que todo el mundo pelee por la de ellos. Yo no entiendo, pero cuando no hay, no hay. Y en todo caso tenemos que acordarnos de lo que está peor. Respecto al debate que genera la reconstrucción del cilindro por parte de Antel, Mujica aseguró que está en el marco de un mercado potencial para las telecomunicaciones. Además, destacó el valor patrimonial de la obra frente a la consulta sobre si el negocio será redituable para Antel. El parámetro legislativo tampoco era redituable, lo pagó el Banco de la República, cosa que la mayor parte de los uruguayos no sabe. Probablemente que la torre de Antel tampoco sea redituable. Este, qué sé yo. Pero el Estado cumple una función en este país. Es en gran parte de dibujar el patrimonio material de nuestra sociedad. En otro orden aseguró que ya tiene al sustituto del subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Conde, pero no reveló el nombre. Dio a entender que la persona elegida dejará un cargo vacante en el gobierno.